De acuerdo Hace unos días había hecho una publicación en Facebook Donde había posteado Que había recibido mi micrófono Es un micrófono condensador Aparentemente no condensador Por lo que algunos me habían dicho Que me había costado un poco menos de 300 Un poco más de 300 pesos en Amazon Perdón Punto es que aquí Que algunas personas me habían dicho Que tal si escuchara el micrófono O que si tenía algún video Donde yo mostrara la calidad del micrófono Como podéis ver ahorita Bueno como pueden ver Estoy grabando con él No tengo ningún video De hecho este es el primero que hago Donde estoy mostrando la calidad del micrófono como tal Y mientras estoy hablando Dando mi opinión acerca de la calidad del micrófono Les dejaré de fondo de pantalla Más que un gameplay Va a ser un speedpaint Sobre un dibujo de Canela Que es el nuevo personaje del Smash Que ha salido para el juego Y pues vamos allá de una vez De acuerdo Para empezar Les voy a decir Donde pueden encontrar el micrófono El micrófono lo pueden encontrar En la tienda de Amazon Que fue por donde Me lo han comprado a mi A cambio de una comisión ¿Verdad? Una comisión es un dibujo El micrófono se encuentra Precisamente como micrófono condensador Para todos aquellos Genius Que me dijeron No es que ese micrófono No es micrófono condensador Es dinámico Bueno Ahí en Amazon se encuentra Como micrófono condensador A mi no me estén diciendo nada El micrófono Según las especificaciones Sirve para escritorios O laptops O móviles Y tablets Y tablets Y para aparte Pues para las consolas De Xbox y Playstation Este micrófono condensador Viene con dos adaptadores Uno sirve para conectárselo Al teléfono Y la entrada del micrófono Se conecta a esa pequeña extensión De esa manera El celular lo detecta Como si fuera un micrófono externo De lo contrario Si lo conectan Sin esa extensión No se los detectará Y no servirá Aparte de eso Viene con otra extensión USB Que sirve Como una alternativa Como una entrada alternativa Para la computadora Aunque sinceramente Yo A mi me funciona Simplemente Con la entrada de aguja normal Este micrófono Se llama Condenser Microphone De la marca Saxzone Viene junto con su tripié Y la verdad Es que es un tripié Algo pequeño Para mi gusto Será tal vez Por el tamaño En mi escritorio Pero si es un tripié estable Que se puede mover Desde todos los ángulos Ya sea Elevar o bajar El micrófono O girarlo Tiene tres patas Como siempre Y se puede acomodar Como un micrófono Auténtico De comentarista Para los que Suelen hacer videos Fuera de casa O tal Lo pueden conectar A su computadora Portátil O lo que sea Y lo pueden tener En mano Como cualquier reportero En cuanto a audio Pues como probablemente Están escuchando Se escucha bastante bien Sirve para aquellos Que hacen tutoriales Para aquellos Que empiezan apenas A grabar gameplays Y como en mi caso Que quiero hacer Speedpane comentado Ya sea hablando De cierto tema O respondiendo A alguna pregunta De algún seguidor Y tal Lo que si tengo que decir Al respecto Es que no pueden usarlo Al menos en mi caso No pueden usarlo Con las bocinas conectadas Siendo que el micrófono Al estar grabando Con bocinas conectadas Las bocinas disparan Lo que hablan Por el micrófono Y el micrófono Eso lo detecta Y nuevamente Ese audio Que entra por el micrófono Vuelve a salir Por las bocinas Y se crea Un audio molesto Que lastima Los oídos de estática Y de eco En particular En cuanto a temas De envío Al menos en mi caso Va que lo compré Por Amazon Este me llegó Bastante rápido Me llegó en dos días Me llegó por la paquetería De DHL Y no tienes que firmar Nada Ni nada de eso En cuanto a método De instalación Es bastante sencillo Lo único que tienen que hacer Es sacarlo de su caja Acomodarlo sobre el tripié Y conectarlo a su computadora Para un mejor rendimiento Lo único que tienen que hacer Es seguir las instrucciones De configuración Que vienen integradas Sobre la caja del micrófono Que aclaro Desde una vez Están en inglés Pero en sí Es bastante sencillo Bien junto con imágenes Y compilaciones Sobre los pasos Que tienen que hacer Todo para que cualquier persona Pueda hacerlo Incluso no sabiendo inglés Una cosa que tengo Que resaltar aquí Es que probablemente El audio De como estén hablando Dependa mucho Del programa Con el que estén grabando Al menos en mi caso Yo estoy grabando El audio Con el Camtasia 9 El Camtasia Studio 9 Que Pues al menos para mí Es el programa más cómodo Para grabar y editar En mi caso En el audio de 100% Se escucha un poco bajo Pero siendo que Se lo subo Al máximo Cuando puedo Se escucha bastante bien Seguramente Como ustedes Se estarán dando cuenta Ahora hablando En temas de tamaño Para mí El tamaño Está bastante bien La verdad Ahorita Con el setup Que tengo La computadora Y así como La tengo acomodada Para mí No es nada estorboso De hecho Es algo que Podrías venir Y agarrarlo Y desocuparlo Cuantas veces quisieras Y dejarlo en cualquier espacio Y no te quita Nada de espacio en sí Es algo bastante Prédico a mi parecer Y tiene un excelente tamaño Para todos aquellos Que quieran empezar a grabar De acuerdo Suponiendo Que ya Repasando Toda esta clase De cosas Pues ya saben Un poco más Sobre este micrófono Entre comillas Condensador De la marca Saxone Este costó Ahora que lo estoy revisando Costó 380 pesos Mexicanos En Amazon Y pues nada Creo que ya He dicho Todo lo que tiene Que decir Acerca de este micrófono Para todos aquellos Que están pensando Comprárselo O Que ya no piensan En comprárselo Porque ya saben Como funciona Y tal Puede que haya Otras opciones buenas Puede que te dio Unas más malas Y cada quien Puede ser el presupuesto De todos ¿Verdad? Y pues nada Creo que es todo Lo que tengo que decir Aparte de eso Y es un buen micrófono A mi parecer Y pues Espero que Se haya gustado El dibujo El resultado final De Canela Que se los dejaré Abajo en la descripción Y junto con mi página De dibujos Va Y si en algún futuro Les gustara Les gustaría Que yo Comentara Otro tipo de videos Otro tipo de tema O cualquier otra cosa Otro review Lo que sea Pues solo Tienen que decírmelo Y yo me encargaré De todo lo que esté En mi mano También pueden pasarme Todo tipo de videos Que les gustaría Que comentara Y yo Los iré viendo Y los iré comentando Y pues Haré lo posible Por hacer algún video Acerca de ese tema Y pues No tengo nada más Que decir Eso es todo Por ahora No tengo nada más No tengo nada más